Quieres mí, aunque sea Siempre que te quiere, porque eres como un vicio tan hermoso para mí Vamos, vamos a amarnos, vamos a desaparecer, a esfumarnos en amor Sé que entraste tú en mi mente, porque hoy solo me siento diferente Pienso en ti, necesito de ti Sé que entraste tú en mi mente, porque hoy solo quiero tenerte Soy de ti, necesito de ti Pienso en ti, necesito de ti Pienso en ti, necesito de ti, porque me robas el aire Cuando estás cerca de mí Vamos, vamos a amarnos Vamos a desaparecer, a esfumarnos en amor Sé que entraste tú en mi mente, porque hoy me siento diferente Pienso en ti, pienso en ti, necesito de ti Sé que entraste tú en mi mente, porque hoy solo quiero tenerte Pienso en ti, necesito de ti 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 Sé que entraste tú en mi mente, porque hoy solo quiero tenerte Pienso en ti, necesito de ti Pienso en ti, necesito de ti ¡Gracias!